Entre los principales objetivos de la ciencia en grama se encuentra la producción de alimentos, por lo que se llevan a cabo en el territorio diversos proyectos en tal sentido. Se desarrolló un proceso de 276 proyectos en el plan de ciencia y técnica de la provincia, con énfasis en la innovación tecnológica, que tributan por supuesto las prioridades del territorio, la producción de alimento animal y la producción de alimento humano. El acercar más el conocimiento de las instituciones y de la universidad a empresas y al sector productivo privado es también prioridad para la ciencia en el territorio. También por supuesto en otras esferas del conocimiento, perteneciente a cambio climático, conservación de especies, introducción de tecnologías limpias. El sector se integra a los diferentes actores del sistema de ciencia e innovación tecnológica, promoviendo su integración. Se ha incrementado por supuesto el vínculo universidad-impresa, la universidad está desempeñando un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia en el territorio, de conjunto con las entidades de ciencia en el territorio, y la integración del foro, la NIR, las brigadas técnicas juveniles, y todo esto se revierte en el incremento de las producciones agrícolas, el incremento de los rendimientos agrícolas en el arroz, en viandas, hortalizas y granos, en el desarrollo de la agricultura, la pesca. Para el presente año, tales resultados se consolidarán siempre en pos del desarrollo económico-social del territorio. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.